En nuestro segundo capítulo, continuaremos explorando el mundo del deporte, pero esta vez, desde una perspectiva diferente. Hablaremos sobre las problemáticas que pueden surgir en el deporte, desde nuestras tres miradas como, practicantes, espectadores y consumidores, podemos construir un deporte mejor. ¿Listos para el desafío? Como practicantes, podemos encontrarnos con desafíos en el deporte, como el juego sucio, la falta de compañerismo o la exclusión de algunos jugadores. Pero, ¿saben qué? Podemos hacer la diferencia. Podemos tratar a todos con respeto y amabilidad, sin importar el resultado del juego. Podemos ser buenos compañeros, animar a nuestros compañeros de equipo y ayudarlos a mejorar. Y si vemos alguna injusticia o actitud negativa, podemos hablar con nuestro entrenador o un adulto de confianza para resolver el problema. ¿Cómo podemos mejorar como espectadores? Si cada uno de nosotros construye un ambiente de juego justo y amigable, el deporte será mucho más divertido y significativo para todos. Perspectiva de los espectadores. Como espectadores, también podemos enfrentarnos a problemáticas en el deporte, como el comportamiento violento o los actos de discriminación hacia los equipos rivales. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados, ¿verdad? Podemos alentar a todos los equipos de manera positiva, sin fomentar rivalidades negativas. Si vemos a alguien actuando de manera violenta o discriminatoria, podemos hablar con un adulto responsable o reportarlo a las autoridades correspondientes. Y, lo más importante, podemos ser un buen ejemplo para otros, mostrando respeto hacia los jugadores, árbitros y otros espectadores. Como espectadores responsables, podemos contribuir a crear un ambiente seguro y respetuoso en los eventos deportivos. Como consumidores, también podemos encontrar problemáticas relacionadas con el deporte, como la comercialización excesiva de productos o la falta de accesibilidad para todos. Pero no se preocupen, podemos marcar la diferencia. Podemos elegir productos de marcas que respeten los valores del deporte y promuevan prácticas comerciales éticas. También podemos exigir que los espacios deportivos sean accesibles para todas las personas, sin importar su condición física o económica. Y podemos apoyar a organizaciones y proyectos que promuevan la inclusión y el desarrollo del deporte en comunidades desfavorecidas. Como consumidores conscientes, podemos influir en la forma en que se vive el deporte, promoviendo la equidad y la justicia. Desde nuestra perspectiva como participantes, espectadores y consumidores podemos contribuir a construir un deporte mejor. Recuerden, juntos podemos marcar la diferencia al tratar a los demás con respeto, alentar de manera positiva, denunciar actitudes negativas y promover la inclusión y la igualdad. Construyamos un deporte en el que todos podamos disfrutar. Aprender y crecer juntos. Aprender y crecer juntos.